Hola, la política al punto llega esta semana muy agitada por cuenta de la campaña electoral que cada vez se torna más intensa. Empecemos con uno de los hechos que sin duda ha marcado la agenda noticiosa de los últimos días y que tiene que ver con las aparentes irregularidades que han rodeado la estadía del exalcalde Ramiro Suárez Corzo en el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meos, en donde se encuentra recluido desde el 19 de julio, cuando ordenaron quitarle el beneficio de casa por cárcel y regresarlo a prisión. Y es que además de que el exmandatario completa más de un mes internado en el centro médico, hay versiones que indican que la habitación donde se recupera de sus quebrantos de salud se ha convertido en una especie de sede política desde donde se coordinan las campañas de Leonardo Jaque como la alcaldía y William Villamizar a la gobernación. Pues para nadie es un secreto que su grupo político viene impulsando a estos candidatos abiertamente. Lo cierto es que a raíz de las denuncias que se han hecho, la Procuraduría decidió ponerle la lupa al asunto con el fin de determinar si hay actuaciones indebidas o no por parte del INPEC que tiene bajo custodia el exalcalde y del hospital que le está ofreciendo los servicios de atención médica. Esta semana, por ejemplo, ya hubo una primera visita de inspección al hospital y desde hace unos días ordenaron reforzar las medidas que ya pesaban contra Suárez, como el reforzamiento de la custodia del detenido exmandatario, la restricción de visitas solo a familiares, aunque valga decir que desde el principio solo ha estado autorizado el ingreso de su esposa, pero curiosamente el desfile de amigos era constante. La Dirección Nacional del INPEC también le pidió a Medicina Legal que le haga un nuevo examen médico a Ramiro Suárez, esto con el fin de determinar cuál es su verdadero estado de salud y así disipar todos los comentarios que han surgido con relación a este asunto. Estos hechos sin duda han sacudido la campaña electoral y la seguirán sacudiendo, pues ya hasta un pendón fue instalado en la sede del hospital pidiendo respeto por el centro médico y que no se siga gobernando por Skype, pues esta es una de las críticas que por años le han hecho a Suárez Corzo detenido desde 2011. Y pasando a otro tema, el Centro Democrático, pero el de Bogotá, no tanto el de la región, ha decidido enfilar baterías para darle impulso a sus candidatos a la gobernación, Jorge Eduardo Mora, y a la alcaldía de Cúcuta, Juan Carlos García Herrera. Hasta el expresidente Álvaro Uribe, quien es el jefe natural del partido, estuvo hace unos días en Cúcuta invitando a los nortes santandereanos a votar por esta fórmula. El fin de semana pasado el turno fue para la senadora Paloma Valencia, quien apeló a la vieja confiable de la mano firme y el corazón grande para pedir que ese amor que tienen por el presidente Uribe se traduzca en votos en octubre. Ese entusiasmo, sin embargo, no es muy notorio entre los dirigentes del uribismo en el departamento, y en cambio las divisiones que hay al interior del partido por cuenta de las diferentes candidaturas se hace cada vez más evidentes. Mejor dicho, no todos están caminando para el mismo lado y eso ya no es un secreto. Y cerramos con un no rotundo, el de los candidatos a la alcaldía de Cúcuta, Emerson Meneses y Blanca Cruz González, quienes aseguran, juran y perjuran que no harán alianzas y que van solos hasta el final de esta carrera electoral. Esto porque con semejante cantidad de aspirantes ya han empezado a tomar fuerza a versiones sobre supuestos pactos o uniones entre algunos de los competidores para ir decantando la baraja. Sin embargo, por ahora esto no ha pasado de ser solo eso, rumores y comentarios al calor de la efervescencia electoral. Amanecerá y veremos. Por lo pronto nos vemos en 15 días en una nueva Política al Punto.